es una sorpresa amigo le tengo una sorpresa a Jusita así que vamos a ver como reacciona si claro, afuera, afuera Jusita bueno yo voy directo al radio como será, que tal será, algo así ya me siento que apagas el teléfono apagado apagame pa que este es todo en la piscina, tu tío, Vladdy y todos hemos juntado dinero para hacer esta sorpresa es una sorpresa, pero tenemos que taparte los ojos y aquí sentadito nomás te vamos a dar con cuidadito yo como que sea una broma es una broma entonces pa que me quites el celular y o sea por lo que digo entre todos hemos juntado mi hermano para hacer esta sorpresa así que tengo que taparte los ojitos no ves nada no cuantos de los tengo doce no estoy tapado de los ojos pendejo dale Jusita sal con la sorpresa entonces te caes cuesta caro no cuesta caro Jusita quiero que tu vienes te tapes los ojos porque si hablas ya no te vamos a dar la sorpresa tápate bien bien duro la conversión profesional en esto ya los hago no creo ya los tengo a ver yo cuando te diga es de su escuela pero que es darme la pista ya te dije la pista jajajajaja ¿habes una nota? yes es puede ser no hablas yo contigo 3 hablo de los ojos quita el mal pues ya es duro de los ojos ya yo contigo 3 quiero que hablo de los ojos mira esto se va a poner si fuera lo que tú estás pensando que fuera no si claro ya bueno algo así bueno puede ser bueno que marca quieres que sea mmm una caté alza los ojos para que lo veas clarito alza no no alza los ojos alza la cabeza para que veas y sea bien te digo 3 abre los ojos 1 1 estoy nerviosa estoy nerviosa estoy nerviosa estoy nerviosa no 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 le voy a darme otra pista a veces ya bueno le hago mucho 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 1 2 y 3 abre 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2 1 que no mas hago mordes a mis perros yo no queria hacer nada hasta batas yo no queria no quiero bañar y por que me asusté a mi? por si estas fuerte yo tampoco queria bañar y para que me pones yo a mi me bañe ya basta pero párate aqui ya pues pelé ven papita ven 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 para con mi papi ven venga espasa venga no 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 para con eso tontos ya abris su cabrera tengo la vasia ¿Pero cómo se mueve mi cumpleaños si tienes amigas? ¡Ay! ¡Pase, pase! ¡Como más! ¡Pase! Espérame, espérame, me voy a coger por ahí. Espérame. ¡Cuál es mi! ¡Mierda de cumpleañera ya malcriado! Todos son igualitas, su grosero. ¡Tiene que criticar a mí! ¡Ya está la usada! ¡Ya no voy a hacer mi cumpleaños! ¿Quién le manda a que me ponga? ¿Quién le manda a que me ponga? ¡Tiene que ir a que me ponga a que me ponga a que me ponga a que me ponga! ¡Ya, cuñera, no te has puesto mi collar! ¡Es la mojada!